¡Es mío Maradona! ¡No! ¿Cómo es mío Maradona? ¡Mirá! ¡Ah! ¡Tiene una napoleta! ¡Ay! Me muero, esto es tremendo, chicos. El zapato de cuando ganó el Mundial. ¿Qué? Cuando hizo dos goles. ¡Boludo! ¡Yo tengo el izquierdo! Hola amigos, soy Veracchio y estoy en Nápoles. Sí, te voy a mostrar cómo viven los napolitanos a Maradona a un año de su paso a la inmortalidad. ¡Vamos! La idea, un poco, de mostrar Nápoles es, bueno, un poco impulsado por el año del paso a la inmortalidad de Pelusa y también por lo de la serie de Maradona que está como explotando un montón. Es contar un poco qué es lo que pasa en Nápoles. ¿Por qué lo aman tanto? ¿Qué fue lo que le dio Maradona? Y fue como que los puso en el mapa. Agarró el lugar de la Virgen, Maradona. ¡Es un dios! Pará, pará, me agarró de improvisto. Yo venía caminando por acá y mirá, me encuentro con tú. Diego. Mirá el corazoncito arriba. Mirá todo. No, 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 no. ¡Chao! ¡Chao! Argentina, Rosario. ¿Qué dio Maradona para los napolitanos? Hasta todo. Hasta un momento que hay campeonato. Al norte, siempre es difícil. Barrio español significa. Y bueno, ya ves todo Maradona, corazones y cosas. No, me vuelvo... Y esta es la calle que te va a llevar y murales de Maradona. Ah, sí, pero mirá los encendedores, un euro Maradona. Ya me vuelvo loco. Tranquilo. Mirá este, 30 euros. Si sos fanático, te lo comprás. Dejáte de joder todo, 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 todo. No, 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 no. Ya me vuelvo loco con el primer stand, la primer vidriera. Y esto como que... Esta es la ciudad de Maradona. Tremendo. Dios. Bueno, me parece un montón, pero para esta gente es un montón. Mirá la remerita. Guau, boludo. Mirá. No, 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 no. Mirá el imán. Y sigue, ¿eh? Y sigue. Sigue para acá. No, no, mirá lo que dice este tamaño real. Maradona es mejor que Pelé. Eso no creo... No, ni hablar. Cuando ha hecho una canción, la mano de Dios. La mano de Dios, sí, la de Rodrigo. Era el napoletano. Ah, no la conozco esa canción. No la conozco. ¿Cuál es? No, me están invitando a la imprenta. Acabo que me van a sacar los órganos, seguramente. Mira, guapo, mira. Eso es Napoli. No, no, esto es tremendo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Espera. Es muy fuerte para un argentino ver una pasión igual o hasta incluso superior. Se me puso a piel de gallina cuando los chicos la imprentan. Mire que está la bandera allá colgada en Maradona. ¿Qué bandera? Ahí. Ay, mirá. Argentina. No, no, pero ya acá, mirá. Ya acá hay un montón de cosas, ¿eh? No. Esto lo vi por internet. No, este es el santuario. No. Esto es tremendo. Chicos, miren esto. Ah, no, me muero acá. Pusieron todos los cuadros que perdieron el campeonato cuando ganaron. Esto es maravilloso. Esto es gigante, chicos. Esto es enorme. No, además la ventana. Imaginate vivir en la ventana de Maradona. El altar con electricidad ahí, todo. Todo lo que vos ves acá hace un año que está en el piso y no se toca. Nadie lo va a venir a tocar, nadie va a venir a meter mano. Y algo que me vuelve loco. Vamos, Rosario. Boludo, ¿viste? En el espacio de nivel. El que roba esto, muere, muere. Nadie va a tocar nada. ¿Cómo lo va a tocar? Nadie va a tocar nada, ¿entendés? A ese nivel. Mirá acá, el diegote con el café veloz. Napoli no es solo la ciudad del café, sino la ciudad de Maradona. Donde veas hay imágenes de Maradona. No hay templos sin dos, no hay lobos sin bosque. Ese es San Gennaro, es el santo protector de Napoli. Tremendo. No, no, no. Es una locura. Mirá ahí con el hijo. Enfrente, en el edificio, todo, todo está tomado por Maradona y por Argentina. Todo. Las banderas. ¿Entendés que acá estamos a cuántos kilómetros de Argentina? Ya están armando acá el stand para vender las cositas de Maradona. Y sigue, sigue, sigue todo habiendo. Yo me imagino que acá es como... El que quiera poner algo de Maradona viene y lo pone, ¿no? Es una galería abierta. ¿Sabes lo que es esto? No me puedo ir de acá. No me puedo ir de acá. El mano, ¿cómo es? Me gusta el pan. No, me vuelvo loco. Para un argentino estar acá y escuchar lo que le pasa a la gente... Somos como los argentinos. Igual. Vamos a ver un poquito de Nápoles. Vamos a ver un poquito de Nápoles. ¡Oh! Casi nos vamos a... Este es un peligro. No andan en moto sin casco. Bueno, a este le chupo un huevo también. No, no, mirá. Mirá la ropa, la ropa colgada. Tranquilo, tranquilo. Uy, se viene otra por todos lados. Bueno, acá nos acabamos de enterar un dato que no es menor. La ventana. No se abre nunca porque es la cara de Diego. Y no se fue. El respeto, el respeto. La ventanita del amor se te cerró. ¿Es mío, Maradona? No, ¿cómo es mío, Maradona? Mirá qué te dice acá. El que sudo es que es muerto. Cuacho es la anima suya. El napoletano no ha que decirlo. No ha que decirlo, el napoletano. En esa camiseta argentina, si te acerca la gente, le habla. ¿Entendés? Te habla, te cuenta cosas. Te dice, creo, Maradona es nuestro. Y fui, morendo, como a ninguno de ellos, napoletano, como fuese muerto un parendo. Maradona nos ha dado tanta soddisfacción a nosotros, a Napoli. Cuando Napoli ha preso lo scudetto con Maradona, esta piazza, ¿viste? Era cremita. No hubo millones, sino millones de personas. Todo alegre, todo festejoso. Se hizo en el alba. Nos queda el último lugar del día, que se llama el bar Nilo. Tiene ahí como un mini museo de cositas de Maradona y dicen que está el pelo también de Maradona. Supuestamente se quedó dormido en un avión y un señor fue y lo tomó al pelo. Es algo que podría ser, pero yo qué sé. Vuelve a aparecer, vuelve a aparecer. Todas cosas del Diego, de nuevo. Pasando los souvenirs, se encuentra el bar El Nilo. No lo puedo creer. Acá otra vez. Otra vez. Hola. Uy, mirá, me vuelvo loco. Todas cosas de Maradona. No, 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 no. Bueno, acá es esto, ¿eh? Me mata esto. Esto es como de nivel santo, ¿no? Es estampitas y todo. Mirá, acá está. Este es el pelo de Maradona. Me vuelvo loco. Capelo milagroso. Di Diego Armando Maradona. No lo podemos creer, ¿eh? Ah, y estas son las lágrimas de los napolitanos cuando él se tuvo que ir del club. Con todo, ¿eh? Y la de acá arriba. Esta es. Cuartísima, ¿eh? Cosas de gimnasia. Plata acá. Esto. Y mirá lo que es esto. El día. El día. El día que empezó ahí en Nápoles. Igual que la serie. Dejame de joder. No lo puedo creer. Siguen apareciendo cosas de Maradona. No solamente, bueno, acá, ¿no? Las camisetas, sino. ¿Dónde está? ¿Lo tenés acá? Ahí, mirá. Le hicieron con todo. Maradona. Y Messi. Maradona y Messi. ¿Cuáles mejores? Este debe ser del norte, ¿eh? Este. Me sonó medio raro. Muy atrás, muy atrás, muy atrás, muy atrás. Hay un pequeño Messi. Bueno, dos. Dos Messis. Algunas cosas también dan un poco de impresión, ¿no? Como estás acá y el gas es, ¿eh? Suc. Acá. Tamaño real. Miedo. En todos lados, Maradona. Pa, 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 pa. Fútbol por todos lados, ¿eh? Y escuché y decía, Diego, Diego, por ahí. Todos juegan a fútbol en Nápoles. El algo con las mochilas. Sí, eso es hermoso. Nápoles, no me para de sorprender, boludo. Cerca del aeropuerto de Nápoles se encuentra el Museo de Maradona de Máximo Viñate. Es el hijo del conserje del Estadio San Paolo cuando jugaba Maradona. ¿Viste en la peli? Cuando él se mete con Cristiana y está el tipo durmiendo. Bueno, ¿ves? Es el viejito que lo consolaba Maradona en el gimnasio cuando se cambiaba. Y eso, él es el hijo, ¿entendés? Él vivió con Diego toda su infancia. Compartieron muchísimas cosas. Onda, lo llevaba a los entrenamientos en la Ferrari, ¿entendés? Ah, no, es una locura. Llegó Máximo, muchachos. Llegó Máximo. Bueno, este es el hijo de Máximo. ¿Cómo se llama tu hijo? Diego. Diego. ¿Diego Armando o solo Diego? Diego, Diego. Ah, me muero. Vos gritás Diego en Nápoles y se dan vuelta ¿cuánto? ¿10, 20, personas? Millardes de personas. Los superadores han llenado. Ya en la puerta tenés, uh, una estampita de esta quiero, ¿eh? Me decían llevar una estampita de esta, ¿eh? Bienvenido en el santuario. Este es el posto más bonito del mundo. Este es el santuario donde mi mamá era la pobre gobernante de la casa de Maradona. Y mi papá era el custodio de San Pablo. La domenica la llevamos todas las domenicas a San Pablo. ¿Ves? Ahora se llama Diego Maradona. No, 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 no. ¿Qué es el santo? El posto de San Gennaro. Es como súper sacrilegico, pero no, no, no. Porque esto tiene el mismo valor que San Gennaro, o más. ¿Qué es esto? Esta es la cosa más bella que está en este museo, el santuario. Este es un proyecto que ayudamos a los niños de Nápoles, pero sobre todo a los niños del Pósilipó, un hospital que solo son los niños, por lo menos. Fue, mirá lo que es esto. Está acá. Se está llamando por... No, me dijo, espera acá. Mirá, estoy acá. Estamos en la puerta, boludo. Mirá todo lo que hay acá. Cualquiera de ustedes que están allá, yo siento que se morirían. Esto no lo vi nunca. ¿Vos, boludo? No, 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 no. Todos ustedes se morirían. ¿Vos mirá el techo? No, no, no. Esto, esto, ¿entendés? ¿Entendés que esto es tremendo? Mirá la publicidad de McDonald's. ¿Entendés que esto no existe? Pidieron la fotografía firmada de Maradona. Me vuelvo loco. Todo, todo, todo. Sotto aquí, ci sono tutti que agliadetti que tengo que escambiar en campo. Donde sea que veas hay algo, ¿entendés que me explota el cerebro? Y esto, me hay nosotros y cuori siempre. Maradona no more más, vivo dentro de nosotros y los argentinos. ¿Viste o fuori los ficheros? La distanza ci divide y el DNA que nos unice con los argentinos. ¿Viste, vedi, son fuori todas las partidas que hacemos de beneficencia para los niños. ¡Oh, señor! No, 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 está muy fuerte. Para poco, para. Allora, aquí, como veis, es todo el maradona. Aquí hablamos de la panchina. ¿A casa se sentaba y se cambiaba? ¿Dónde, si te lo puedo tocar? Piano, piano. ¿De pasito, de pasito? ¿De pasito, de pasito? Esperando que un domani. Este es el mitico Giubino en la semifinale a Monaco. ¡Oh, oh, oh! ¡La, la, 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 la! No, con esta! Con esta. ¿Tienes con la Monaco? Con este video que estás viendo acá ahora, no te estaba tirando cosas con esto acá. No, no lo puedo creer, boludo. No lo puedo creer. Si, al inicio, espetá. Si, al inicio, el pentadio me va atrás. Esta es la mascota, vedi, que Pelé regaló a Maradona en ocasión de los Mundiales 90. El pallón de Dios de Ciro Ferrara, vedi, yo estoy detrás, cuando cae el pallón, siempre lo prendo. Luego, hay los brazos de los Mundiales 94, que en ocasión mi abrán a hacer el viaje de Masseguito. Y él y Claudio me mandaron la bolsa, la tuta, la maglieta, me mandó todo a mí. Una persona bella, humilde, se ha hecho mal sin sí, no lo ha hecho mal. Para mí, después mi padre ha sido el más grande. Maradona, para mí, es como un hermano, un grande. Y no le dices, de donde venía, pero eso es muy importante. No, ni alas. Una persona humilde, con la humildad, se nace. Sin duda. La escarpeta del Mundial 86, vedi, con el Belgio. Vedi, te la voy a tocar. No, la voy a tocar. La voy a tocar. El zapato de cuando ganó el Mundial. 86 con el Belgio. ¿Qué? Cuando hizo dos goles. Boludo, ¿Sóte con el izquierdo? No, 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 por favor. ¿Puedo? ¿Puedo? Por favor, para. La fascia de capitano, cuando Diego ha hecho a San Paolo, un tiempo con la Argentina, con la maglia bianca, un tiempo con el Napoli. Diego jugaba con esta fascia aquí. Como si traía uno a Torino con la Juve, cuando luego habíamos vinto lo scudetto. ¿Por qué? Es original. Ese es el contrato del Barcelona, después de 20 años, abrazando tu mamá. Y él piangeaba, guarda. Cuando la tota no estaba, Diego estaba con tu madre, estaba con tu familia, convivía con vos. ¡Claro a todos! Me mando un fuerte abrazo, y esto es siempre casa vuestra. Cuando volete, es abierto. Le recuerdo de Diego, para mí era mi dodicesimo fratello. Este es el divano, el ciccio no, donde hizo la policía de McDonald's. ¡No! ¡No! No, pero no hay nada. ¡No! Me va a la t***, me va a la t***a tropa. ¿La paleta de tenis? Sí, de Cabriela Sabatini. Cuando venía a Napoli, le jugaba con la racceta, y dieron con los pies. ¡No! ¡Argentina! ¡Argentina! Y después aquí hay todas las cosas. ¡No! ¡Esto no! Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Todas estas camisetas. Esta es la camiseta que he visto en el filme, la está conciéndose a la escaleta del aéreo, cuando llega a Napoli. Yo no la quiero tocar porque me llamo de un bife. ¡Piano, ¡piano, ¡piano! ¡No! No puedo, no puedo creer esto. La maqueta que digo a nivel de la squadra del cuore, ¿Veis? Argentina es la su primera squadra del cuore. Mi hermano acá llora. Agustín esto es para vos. Esto es dedicado a mi mamá, ¿viste? Lucia. ¡No, Lucia! A mi mamá el segundo scudetto. ¡No, no! La copa del rey. Barcelona, hoy va al número 20. ¿Lo sabe toda la memoria? ¿Se acuerdan todo? Cuando Diego, jugaba con el 20 a poco el 19 cuando c'era a Campes. ¿Qué dice acá? Esto ha hecho un dedico a Diego Júnior. ¡Montiá en el 90! ¡En el 90! ¡Italia en el 90! ¡No, ti mágique! ¡Ah, esto es lindo! ¡De la más! Lo que él solamente tiene en la mano, ¡Millones de dólares! ¡Quiero que lo sepas! ¡Mirá! ¡No! En el 94 cuando Diego me mandó la tuta, la bolsa, que él sabía que yo era enamorado encima de todas las cosas suyas. ¡Barcelona! ¡Qué locura esto! ¡Esta es la tuta del Mundial de los 90! ¡No, hermosa! ¡Qué linda! ¡Belísima! ¡Belísima! La cosa que me ha animado a soñar es que me ha enseñado Lachi que me ha enseñado Lachi. ¿Te enseñó a traer los cordones así esto? Sí. Yo hago cosas, y voy con las escarpas, ¿viste? Y meto. ¿Y sa qué pone? Con el mítico Fernando Signorino, Diego se allenaba más de todos. Diego, 30 años atrás vivía el preparador personal. En tu cara, en tus ojos, cuando hablás, se te ve como que verdaderamente lo conociste a otro nivel. pero yo lo amo! ¿Tú conoces a Maradona? ¿Tú conoces a Maradona? ¿Tú conoces a Maradona? ¿Tú conoces a Maradona? ¿Qué más querés que te diga? Y es que ninguna persona que amara a Maradona de esta manera tendría todo lo que es esto. Esto es increíble y la verdad que yo no puedo dimensionar lo que pasa en Nápoles con Maradona. No lo puedo dimensionar. No me entra en la cabeza, no me entra en el cuerpo. Esto es amor puro porque si vende todo, no trabaja más en su vida y su familia y todo es bien rey. Pero esto es una parte de él. Me dice, ¿Vos venderías un hijo o no? No, bueno. Entonces yo no en pedo vendo esto. Esta es una parte de mi vida. ¿De tu vida? Y mi hermano. ¿No se vende de mi hermano? No, no puedo crecer. ¿Se te años vivieron con Jordi? 7 años. A otro nivel. Gracias, Massimo. Gracias a vos y siempre Forza Napoli Argentino. Forza Napoli Argentino. Cuando volete venir a casa de Maradona van a tener tantos argentinos. Que es el lugar que no se paga nada, gratis, que vengono a vivir. Que no se paga esto que es bueno. Gracias, Massimo. No. ¿Qué importa, Mary? Recuerdo de mi padre, Mary. No. 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 ¿También? No, me muero. No, voy a llorar. Voy a llorar. Gracias. 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 Este es para vos, Agustín. En un ratito, nomás, vamos a conocer a la mamá, que fue también un poco la mamá postiza de Maradona cuando estaba acá en Nápoles, cuando la tota no estaba. Yo me quisiera sentar, pero me quise sentar recién en el sillón de McDonald's y me cagó a pedo. Me dijo piano, piano. Llevo acá el sobrino del maestro. Mirá el teléfono. El fondo de pantalla. Me voy a colocar. Mirá la pinta que tiene este. Con todo. Bien napoletano. Bien napoletano, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un placer, un placer conocerlo, ¿eh? Ay, me muero. Esto es tremendo, chicos. Eso yo lo voy a meter a darme. Vete, guarde, te voy a llevar más. Mamá, me aumenta. No hay luz, papá. El ruiz aquí. Ay, acá también. No, no. No, no, no. Esto es muchísimo. ¿Cuál es la colección de mi papá? Ah, el mate. El mate. No lo había visto. ¿Te gustó? ¿Te imaginabas que ibas a dar el mate de Maradona en Nápoles? Me vuelvo loco. Esto es una locura. Estoy en una típica casa napoletana con una típica nona napoletana. Esto es belice, Borussia. Hola. Hola. ¿Cómo va? Mirá tu remera. Maradona. Todo lo puedo creer. ¿Y esto? ¿Para qué? ¿Quién cumple ese sentido unani? ¿Quién? ¿Quién? Claro. Qué pe*****. Perdonadme. Es la torta de cumpleaños 61 para Maradona, para Diego. ¿Entendés? Esto es hermoso, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién? Luis Diego era el primo fillo. No, me traes... No, no, no. ¿Dónde es Diego? ¿Este es Diego? Pero parla, este no. El color es de Napa en la Argentina. Sí, me di cuenta, todo celeste, papá, todo. Diego. Bueno, me contestó. Me contestó, no puedo creer. Me dieron acá la estampita y mirá cómo cerramos esto, ¿no? Solamente la distancia nos divide, el ADN nos une. La historia continúa. Tremendo, tremendo, tremendo. Gracias, gracias. Muchas gracias, gracias, papá. Muchas gracias, ¿eh? Yo no me considero un tipo futbolero, al menos no extremadamente. Y mucho menos diría que soy un maradoniano. Fí a Nápoles para tratar de entender un poco el mito de lo que fue Maradona en esa ciudad. Y quedé completamente sorprendido. Si tendría que decirte qué es lo que más me llamó la atención de todo esto, es que lo aman al igual o hasta incluso más que en Argentina. Pero lo aman diferente porque no lo juzgan, lo aman incondicionalmente. Es como si fueras a un universo paralelo donde en vez de Jesús está Maradona. A ese nivel, ¿entendés lo que te digo? Esto está por todos lados. Y es por lo que logró en esa ciudad, en ese club. Y se pueden decir muchísimas cosas de Maradona. Pero vos pensás que durante 45 años todo el mundo opina de tu vida. Te quiere, te ama, te odia, te desprecia. Todos quieren estar con vos. Todos se quieren sacar una foto con vos. Todos quieren tener una parte tuya. Y vos no podés salir a caminar a la calle tranquilo. Solo. Imposible. En cualquier lugar del mundo donde Maradona pisaba, lo conocían. Durante 45 años todo esto fue su vida. ¿Vos qué harías? ¿Cómo debe haber sido estar rodeado de gente todo el tiempo? Ningún ser humano está preparado para esto. Como te decía, yo fui a Nápoles con un concepto totalmente distinto de Maradona. No sé si malo o bueno, erróneo o no erróneo. Tenía una idea. Y cuando llegué y vi todo lo que es Nápoles, lo que vos acabás de ver, yo creo que me cambió un poco el concepto de él como ser humano, como fenómeno. Y que no debe haber sido fácil. ¿Qué opinás? Dejalo acá en los comentarios. Mirate uno de estos dos videos y nos vemos en el próximo episodio. Porque Miráquio te ama.